La solicitud de aprovechamiento forestal es un permiso que solicita una persona ya sea natural o jurídica, con el fin de obtener la autorización por parte de la autoridad ambiental, en este caso del área metropolitana, para intervenir unos individuos arborios, ya sea mediante tratamientos herbiculturales como la tala, la poda o el trasplante. Ellos aportan una información básica que tiene que ver con un formulario SIGNA, tiene que ver con el inventario forestal, las cantidades a aprovechar y las especies, también adjuntan los planos, los diseños, con el fin de que se evidencie realmente si interfieren o no los árboles con el desarrollo del proceso constructivo. En este momento la entidad ha adoptado una relación de 3 a 1, es decir, por cada árbol talado se establece una compensación o una reposición más bien de 3 árboles a sembrar. ¿Qué se busca? Que sea en suelo urbano. Las talas o los tratamientos herbiculturales en general se aprueban, si están enmarcados dentro de los POT, donde los planes básicos de ordenamiento territorial, si se encuentra interfiriendo realmente con el desarrollo del proyecto constructivo y si los instrumentos de planificación o ambiental lo permiten. Si existen alternativas de diseño que permitan que nosotros solicitemos al usuario como tal cambiar el diseño para conservar los árboles, lo hacemos. En primera instancia es la conservación, en segunda instancia sería el trasplante y ya como última opción sería la tala de los árboles. Gracias. 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 Gracias.